bueno mi gente acá están mirándome en la peluquería en esta peluquería yo trabajé en el año 1997 usted ve ese muchacho que está ahí ahora él es el que me va a recortar y él aprendió conmigo y con su tío que para descanse ya él no está aquí en la tierra con nosotros pero él él y yo yo trabajaba aquí en el año 1997 hasta el 1998 yo trabajé que para descanse mi hermano josé luís de la cruz el falleció con papá dios y que papá dios lo estoy aquí en la República Dominicana, estoy en Sosuba, estoy en mi vecindario Los Charamicos y vine aquí a pasar a visitar a mi... somos primos, somos primos lejos, somos primos vine aquí a saludarme y a la misma vez para que me aniquelen usted sabe que yo siempre ando aniquelado este joven que ustedes ven aquí él se llama Jonathan de la Cruz aquí en el vecindario todo el mundo lo conoce por John como ustedes lo ven ahí el hombre está fuerte está fuerte, somos del mismo equipo estamos cortados por la misma tijera, eso es así ya te sabes todo va corriendo en la sangre, familia recio, holo güey vamos a comer caña y aquí vamos mi gente a comer caña en la República Dominicana aquí en Sosuba ahora mismo estoy en mi barrio aquí, estoy en mi vecindario donde yo me crié ahí donde ustedes me vieron a la peluquería esto está a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casas de la casa de mi padre entonces yo otra vez aquí en el barrio vine a recortarme que a la misma vez iba pasando un señor haitiano que vende caña y le dije yo primo venga acá, pequeños, una entera estoy comiéndome una caña sin mentirles tengo como más de diez años también que no me como una caña no me como una caña mi gente estos son recursos de aquí de mi país que se siembran y nacen y esto es riquísimo ya te deshamos y para el que no sabe la caña es de donde se saca el azúcar y aquí me encontré con gaticos ay que lindo, mire la cosita esa es la mamá ¿cómo fue? te quiero llevar uno sí saludos familia Arrecio estamos aquí en Sosuba República Dominicana lo invitamos a todos aquí que vayan a visitar lo que es Sosuba donde creció Orioli donde creció su familia y bendiciones para todos visítenos aquí vivimos bien somos gente buena y pagante Sosuba sigue gracias